Con mis amigos Cuentas que de la sierra y que exista no, no da Yo me seguí de la sierra y que me quiera contar Yo me seguí de la sierra y que me quiera contar Yo todavía no me doy por vencido No es posible que te haya tomado en realidad Es difícil decir un cariño que se había metido en las venas Y aunque puramente echarme a lo divino Lo dirás que los tiempos de su papel Sé que voy como estante en tu mente Y como antes me sigues andando Porque a veces te dices en ti Que tan solo te estoy estortando Y aunque quieras portar a mi barriera Al final eres mi destraba No es posible que te haya tomado en realidad Pero diré bien a los consejos Que contigo las tiene eternidad Porque yo no renuncio a tus besos Mientras Dios me consigue a mí Y este amor empezó bien bonito Y lo vemos portando de mis sueños 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 Pero bien, bien, a los consejos Que el político no tiene de unidad Porque yo no denuncio A tu suerte Mientras Dios Que el político no tiene de unidad 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 ¡Gracias! Dijiste el doble Puedo partir de Andrés Tomás Y ya no me gusta este ranchero Puedo partir de Andrés Y ya no me gusta este ranchero Puedo partir de Andrés Y ya no me gusta este ranchero Puedo partir de Andrés Y ya no me gusta este ranchero Puedo partir de Andrés Y ya no me gusta este ranchero ¡Suscríbete al canal!